este 2024 santiago wild el festival de cine de naturaleza y medio ambiente de latinoamérica vuelve a silvestrar nuestras rutinas durante 15 días sin perdibles documentales de vida salvaje y medio ambiente la naturaleza se apodera de la ciudad ladera azul te invita con el apoyo de national geographic y jackson wild al cuarto festival de cine santiago wild desde chile y para toda latinoamérica este año online y presencial del 9 al 23 de mayo ingresa a santiago wild.com y no te quedes fuera toda nuestra cultura todo lo que somos depende depende de la biodiversidad ¿está dispuesto el estado? ¿está dispuesto la elite a ceder a conservar en vez de explotar? pero hay que llegar a ser cerca para ver si es el estudio la idea una obra es difícil de ser un arcabezado unaopsia es difícil de ser un cuadro de textos una obra es difícil de ser un cuadro de textos Gracias por ver el video.